Buenas tardes ecuatorianos y bienvenidos. La ministra de trabajo quien puso la suspensión a Verónica Abad de una manera ilegal, dicho por tantos abogados y juristas tanto de derecha como de izquierda, tendrá que enfrentar un juicio político. Así se determinó el día de hoy y con esto se espera que la democracia triunfe en nuestro país. Y por si usted se lo pregunta, ¿pero quién puede interponer un juicio político a la ministra de trabajo? Pues como siempre, la revolución ciudadana amigos. No hay otro partido político que exige democracia en estos tiempos de crisis. Así que a continuación, lo invito a dejar su me gusta, compartir este video y sobre todo suscríbase al canal que es totalmente gratis. La revolución ciudadana se pronunció y esto le mandó como ultimátum. Por acá. Faltan dos asambleístas más, pero empecemos. Bueno, muy buenos días. ¿Estamos? Chévere. Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos encontramos frente a la presentación de un juicio político en contra de la ministra de trabajo, la señora Ivonne Núñez, por incumplimiento de funciones en el caso de la sanción de 150 días a la vicepresidenta, la señora Verónica Abad. Estamos hablando de un incumplimiento claro de la constitución en varios artículos, entre ellos del artículo 149 y el artículo 131, que establece con claridad que el juez natural de cualquier autoridad de elección popular será la Asamblea Nacional. De hecho, la constitución establece... ...violenta los derechos de cualquier autoridad electa, se están violentando también los derechos de sus electores. Asimismo, también nos llama la atención que el 11 de septiembre la ministra del Trabajo emitió un acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial MDT, raya 2024, raya 175, creando un procedimiento especial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular. Esto claramente violentando la constitución. ¿Qué es lo que establece también este reglamento? Digamos, más bien, este reglamento lo que dice... ...que una sanción tan aberrante como esta se haya dado en contra de la señora vicepresidenta, porque además, en el reglamento de la LOSEP, en el artículo 87, establece que el tiempo máximo de una sanción contra un funcionario público es de 90 días. Sin embargo, la señora vicepresidenta ha sido sancionada con 150 días, lo que da claramente un incumplimiento y además un abuso, una extra limitación de funciones. Asimismo, también recordemos que la señora vicepresidenta cumplía funciones también como embajadora en Israel. Esto implica que ella estaba bajo la ley de servicio exterior. ¿Qué establece esta ley? En el artículo 123, lo que dice es que los funcionarios que están sujetos de esta ley, es decir, quienes gozan la calidad de embajadores, para un desplazamiento tienen 30 días. Es decir, la señora Abad tenía 30 días para desplazarse desde Israel hacia Turquía. Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se le dio solamente cuatro días, violentando también sus derechos como madre. Recordemos que la señora Abad vivía en Israel con sus hijos. Eso implica que el traslado tenía que darse en el tiempo establecido ante la ley. Como ustedes pueden evidenciar, existen varios incumplimientos a la Constitución, a otras leyes también de rango inferior. Y en ese sentido, también esperamos que este juicio político se constituya en un llamado también a la no violencia política. Esperamos que este juicio político siente un precedente de protección a los derechos políticos de las mujeres. A nosotras nos ha costado muchísimo llegar hasta acá. Nosotras le hemos disputado durante siglos nuestro lugar a la democracia y nadie, ni siquiera el presidente de la República, podrá pasar por encima de estos derechos. Y adicionalmente, nos parece importante darle un mensaje al presidente de la nación, a través de ustedes los medios de comunicación. Y es que todos los días están asesinando a miles de personas. Todos los días los ciudadanos y ciudadanas estamos sufriendo las consecuencias de la inoperancia de este gobierno frente a una crisis energética que tiene quebradas a familias y a negocios enteros. Es hora de que el presidente de la República estrene esa banda presidencial, se ponga a gobernar y deje de usar su poder para amedentar a funcionarios y funcionarias. ¿Y el respaldo de quiénes ha presentado este juicio político? Estamos presentando este juicio político con 44 firmas de respaldo y adicional a esto esperamos que las proponentes que no se encuentran el día de hoy acompañándome, pero seremos cuatro las proponentes de este juicio político, la legisladora Cristina, la legisladora Mariana Yumbay y la legisladora Carla Cruz, junto conmigo. Ahora, ¿cuándo lo van a presentar? ¿Ya lo presentaron? Estamos por presentar. Terminada esta rueda de prensa, procederemos a la presentación. Usted decía, es incumplimiento de funciones, pero el punto específico sería la generación de este reglamento, este memorándose, ¿el punto específico de incumplimiento de funciones? A ver, nosotros estamos por la causal de incumplimiento de funciones y esta causal tiene seis motivaciones. Voy a proceder a leerles rápidamente. La primera es por no cumplir su deber de garante de derechos constitucionales. Esto, como usted menciona, al haber emitido el decreto, el acuerdo ministerial MDT 2024-175. También por el cumplimiento de la publicidad en el procedimiento administrativo. La señora Abad no se le dio el principio, digamos, de conocer cómo eran todos los detalles de este proceso administrativo. Inobservancia también de instrumentos internacionales. En este sentido, ya existen varios precedentes del caso, por ejemplo, de Petro, en el que es claro que no se puede, mediante un acto administrativo, destituir a una autoridad de elección popular. Estamos hablando también de incumplimiento de funciones por irrespeto de atribuciones constitucionales establecidas. Y existen dos motivaciones más, que son el irrespeto a la seguridad jurídica por permitir arrogación de funciones. Y finalmente, por vulneración a la garantía del debido proceso y también por evidente discriminación y violencia de género. Esto no quita la decisión de ayer del Pleno de convocarla, ¿no? ¿Eso para cuándo estaría? No sé si se han conversado ustedes también de eso. Sí, de hecho, esta decisión, que además no es una decisión únicamente de una legisladora, sino somos varias legisladoras representantes también de la diversidad de bancadas políticas que existen en esta Asamblea Nacional. Esta decisión de presentar este juicio político lo que hace, básicamente, es reforzar aquello que ya hicimos el día de ayer y fue rechazar y desconocer el intento de, básicamente, un golpe de Estado, que es lo que intenta dar el presidente a su propio gobierno. Recordemos, además, que la señora Verónica Abad fue electa en binomio con el señor Daniel Novoa. ¿Quién la puso en la papeleta y quién la eligió como compañera de fórmula para gobernar este país? Fue el señor Daniel Novoa y luego contaron, obviamente, con el respaldo de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Así que si ahora su gobierno, sus ministros y él mismo nos hablan de un problema de desconfianza hacia la vicepresidenta, entonces que se hagan cargo de haber elegido a esta persona como su acompañante de fórmula. Finalmente, lo que da cuenta es que el presidente de la República no pensaba ganar y, por ende, eligió a una persona que no era de su entera confianza o, finalmente, él terminó creyendo que la figura de la vicepresidencia, al tratarse de una mujer, terminaría siendo una figura decorativa. Y este es un mensaje, además, sumamente claro a que las mujeres en su calidad de vicepresidentas y las mujeres en calidad de autoridades electas no somos florero y contamos con todos los derechos políticos. ¿En el decreto ministerial asambleísta dice o hay el cambio de 90 días a 150 días para sancionar a, en este caso, a la vicepresidenta de la República? No, el acuerdo ministerial lo que habilita es una sanción administrativa a autoridades de elección popular, violentando la constitución que establece que, claramente, cualquier sanción o cualquier procedimiento hacia autoridades de elección popular se tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional. Insisto, por esta protección reforzada que existe a través de la Constitución. ¿Es una aberración lo que usted decía? Totalmente, por donde se vea, es una violación a la Constitución, es una violación a leyes, digamos, de rango inferior, como son los EVE, el reglamento a la LOSEVE, que establece que solamente se puede sancionar por 90 días, no por 150, como dice el cálculo electoral que está haciendo ahora mismo el presidente de la República. Y al mismo tiempo también está violentando lo que establece la ley de servidores del servicio exterior, dado que establece que las personas que tengan funciones, como en este caso la señora vicepresidenta, que al mismo tiempo era embajadora del Ecuador en Israel, tenía 30 días para trasladarse. Sin embargo, de ello, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana le dispuso trasladarse en cuatro días. Y como sabían que era imposible que se traslade en cuatro días, entonces de ahí ellos de forma arbitraria e ilegal configuran esta causal de ausencia del cargo. Asambleísta, acaba de pronunciarse hace un ratito la ministra del Trabajo y dice que ella no firmó este sumario administrativo, que ella no inició el sumario administrativo, sino la Administradora General del Ministerio del Trabajo. Así que ella no tendría responsabilidad alguna. Yo, sinceramente, perdón que me genere risa, pero sinceramente yo creo que ya es hora de que la ministra de Trabajo desempolve ese máster que tiene en Derecho Constitucional. O sea, realmente es una leguleyada lo que está diciendo la ministra de Trabajo. Lo que hizo y lo que está diciendo a partir de lo que usted me comenta, dado que ella es la máxima autoridad del Ministerio de Trabajo. Es decir, ella es la que está a cargo de todos sus funcionarios y ella es la que políticamente tiene que responder frente a esta Asamblea Nacional. Y como les había dicho, estamos hablando de incumplimiento de funciones tanto por acción como por omisión. Y si bien el sumario administrativo lo inició, obviamente, una funcionaria del Ministerio del Trabajo, no ella personalmente, pero al estar bajo su cargo, ella es la que tiene que responder. Además, no es solo por eso. Recordemos que otra causal de incumplimiento es precisamente el haber emitido este acuerdo ministerial MDT 2024-175, que establece un mecanismo de sumario administrativo a autoridades de elección popular que no corresponde. Dentro de lo que se ha comentado sobre este tema, también se había anunciado la posibilidad de fiscalizar a la canciller, de un posible juicio político canciller. ¿Se ha hablado de ese tema también? Estamos conversando también, evaluando la situación. Es tan grave y es tal una aberración jurídica que nos encontramos analizando también todas las implicaciones que tendría, incluso a nivel internacional. Existen ya precedentes, como les comentaba, el caso Petro vs. Colombia establece ciertos, también ya parámetros internacionales, así que tranquilamente la señora vicepresidenta podría incluso acudir a instancias internacionales. ¿Y saben qué? Si gana una demanda internacional la señora vicepresidenta, ¿quiénes van a tener que pagar esa demanda? No el presidente de la República, no la ministra de Trabajo por su incompetencia, su inoperancia y sus cálculos políticos, sino todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. De ahí también la gravedad de lo que acaba de suceder en este caso. ¿Hace listo ustedes han decidido sumar y también a este directorio a iniciar el juicio político? Muy buenos días, muy buenos días con todos y todas. Hacerles conocer al pueblo ecuatoriano que efectivamente vamos a presentar este inicio de juicio político en contra de la ministra de Trabajo. Tienen que entender que aquí no es una hacienda, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. Por ende, estamos sometidos todos al estricto respeto de la norma constitucional y los instrumentos internacionales. Lo que estamos mirando es el rompimiento a un orden constituido. Aquí se van por encima de todo y no puede ocurrir. Si esto lo hace con una vicepresidenta, ¿qué puede ocurrir con el resto de ciudadanos? Precisamente por eso nos encontramos totalmente abandonados todos y todas. Tal como ya ha señalado, es una aberración jurídica. Se ha violentado derechos y principios constitucionales. Hay el principio de la seguridad jurídica. Hay el principio de legalidad. Hay garantías del derecho al debido proceso, como es el principio de legalidad, del principio de, si no hay una normativa, no se puede sancionar o aplicar normativas que no existen o disposiciones que no existen. En ese sentido, hemos visto que se ha violentado a la Constitución de la República y vamos precisamente a llevar adelante este juicio político, porque es desastroso. Somos el hazme reír a nivel internacional. Aquí no se respeta absolutamente nada. Hemos vivido y estamos siendo quizás un referente por la inseguridad, por la incapacidad de mantener el control en el país. Y resulta que también con los apagones, y ahora somos el hazme reír a nivel internacional, que el presidente y todas las autoridades, en este caso la ministra, se va contra la norma constitucional. Así que hay disposiciones del artículo 226 de la Constitución, deberían leer todos los ministros y los servidores públicos y ajustarse a cumplir estrictamente las funciones que les corresponden. La ministra acaba de decir también que el juicio político es una causa directa, que ella tendría responsabilidad indirecta en esto, porque no fue la que tomó la decisión. ¿Cómo responder? Miren, eso es otra patada de un ahogado aquí. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo? Es de ella, es de ella, no venga con este tipo de justificativos. Es evidente, el pueblo ecuatoriano sabe que la ministra es la que ha actuado violentando la norma constitucional. Por más que no sea ella la que haya firmado. Es de ella la máxima autoridad, es de ella la máxima autoridad. Entonces, y además todos los funcionarios tienen que someterse a la norma constitucional. No es cuestión de hacer lo que a ellos les conviene y como señalo, aquí el Estado ecuatoriano no es una hacienda, es un Estado constitucional de derechos y justicia y que hay que someternos a esta norma. ¿Qué futuro tendrá este juicio político, tomando en cuenta el orden cronológico y que quizás ustedes ya no estén impulsando este proceso en la nueva conformación de los ciudadanos? Es posible que no nos encontremos, pero esto es una evidente vulneración al derecho constitucional en ese marco cualquiera que se encuentre. Tendrán que llevar adelante, así como lo hemos realizado en otros casos que nos ha tocado asumir de la anterior asamblea que salió por la muerte cruzada. Ahora, ¿de inmediato lo que ve aquí es la convocatoria o la presencia de la ministra en el pleno, que también podría servir a usted para un sustento adicional? Por supuesto, nosotros vamos a llevar adelante este proceso en el estricto respeto a los derechos y garantías del debido proceso. Y ahí está estableciéndose en el artículo 76 el derecho a defenderse. Entonces, ella va a ser escuchada, y ella va a tener el derecho de aportar con elementos probatorios si es que lo tiene. Si usted está de acuerdo con este juicio político, hágamelo saber en la caja de comentarios y de igual manera si usted apoya a la ministra de Trabajo. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!